Yo te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Dios mío. ¿Sabes español? ¿En cana? Entre mi vida, te abro la puerta. Wow, incluso el pelo negro, eso es bastante bueno. O sea, ¿eres la hija de Arjona? La hija de Arjona, sí. Trenos son 6 de Xelas. Muy bien, sí, tengo entendido, señorita, ¿le puede decir? Creo que va a venir Arjona, ¿no? ¿Le puede hablar a Arjona para que pase, por favor? Ay, Dios mío. Arjona no está aquí, solamente soy yo. Aquí dice que va a venir Arjona. Sí, pero yo soy Adri Arjona, soy la hija de Arjona. ¿Cómo? Tú me estás engañando. O sea, ¿eres la hija de Arjona? La hija de Arjona, sí. ¿Y dices que eres actriz? Soy actriz. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo? Desde siempre. ¿A dónde has estado? Ahora resulta que eres actriz. Hazme el favor. ¿A dónde has estado tú? El nepotismo otra vez presente en la vida, la artística. Aquí estamos con esta actriz. ¿Quieres jugar a Morbius, ¿no? ¿Quieres ese rol? No, 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 ya lo hice. He jugado a Morbius. ¿Estás Morbius? Sí, soy Morbius. ¿Y tú eres Jared Leto? Soy Jared Leto, sí. Jared. Pero tú no estás en la competición, ¿no? No sé qué está pasando aquí porque sé que eres el Joker y ahora eres Morbius. Estoy muy confuso de esto. Sí, yo era el Joker y ahora soy Morbius. ¿Cómo es eso? ¿Tú eres un real vampiro o qué? Sí. ¡Bú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No fija! ¡Si me quiero un mayo! ¡Nyaka, nyaka! ¿Y cuándo estás brillando tu piel? Bueno, solo tengo el día de hoy. Ah, ok. A ver, es que aquí dice que vienes por el personaje de Morbius también. No. No, Morbius lo hace Jared Leto. O sea, ¿no quieres ser un Morbius? ¿No quieres ser una antiheroína? ¿Qué personaje es el que quieres? Porque aquí ya me dieron mala información, pendejo. ¿Qué les pasa? ¿Qué personaje quieres ser? No, ya lo hice. ¿Pero por qué no viniste antes? Yo te pude haber dado una asesoría para ser una verdadera antiheroína. Ok, Martín Bencroft es como la mano derecha de Morbius. Ella es doctora y es como la mejor amiga, casi casi la novia de Morbius. O sea, eres Martín, o sea, te pones bigote, barba, haces de hombre. No, Martín, M-A-R-T-A-I-N-E. Es nombre mujer, nombre mujer. Entiendo, en español suena como Martín, pero este es Martín. 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 Sí. You have lucky today because I'm a super anti-hero here in Mexico. And I can be your guide for being a real anti-hero. Oh, nice, we have something in common. Exactly. We can share something. We can train together. Train together. Train together. And now you are here in Mexico. Do you know Spanish? Just a little bit. Piquito. Just a little bit. Don't worry. Piquito, is there you say? Piquito. Piquito. Ok. Don't worry because I have the solution. For example, here is the English. And here is the traduction. Bring us a six beers. Oh, bring us a six beers. Ok. Train us a six de chelas. Exactly. Train us a six de chelas. Bring us a six beers. Ok. That's the way you can ask for it. Three for me, three for you. Exactly. Ok, got it. Eso sí me interesa eh. Me, como se dice aquí? Me estoy. Que? Que? Esa es muy práctica para la hora de que quieres ir al baño. This is very, very useful. I want to pee. I want to pee. I actually have to pee. Me estoy miendo. Exactly. Me estoy miendo. I want to pee. So, there is the restroom. And you can go. I actually have to pee. Me estoy miendo. Ok. Somebody is guilty or something. Who the fuck was? Who the hell was? Que en chingadas huén? Que en chingadas huén? Que en chingadas huén? Who drink my beer? Que en chingadas huén? That's the way. Who drank the beer? Yes. Got it. And hell the law in dependencia. Perfect. Angel de la independencia. Muy bien. Un aplauso para allá. Dito, por favor. Está siendo perfecta. Gracias. ¿Ves? Ahora tengo una. Di Mónica. Mónica. Galindo. Es su nombre. Galindo. ¿A poco? Si es su nombre. Es amiga tuya? No, no, no. No la conozco. Pero dilo rápido. Mónica Galindo. No. For eating. Eating. Taquitos. Do you want taquitos? I love taquitos. Two crunchy tacos. Dos taquitos doraditos. Dos taquitos doraditos. Muy bien. For breakfast. Eggs with bacon and beans. Huevas con tocino y frijolitos. Huevas con tocino y frijolitos. Es que bonito así. This is a city in Mexico. Celaya Guanajuato. Celaya Guanajuato. Very well. Un aplauso. Un aplauso para el señor. Very good. Very good. Yo, y mira que yo te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Ah, Dios mío. Sé que roncas por las noches y que duermes del revés. Pero no sabía esa parte de que sabes albures. ¿Te sabes todos los albures? No muchos, pero sí. Sí, algunos. Sí, algunos. De los 12 años que te dijiste han pasado muchas cosas. Cuéntame. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, si alguien te dice, este, ¿conoces al carbo? No. ¿No? ¿Qué vas a contestar? ¿Y te gusta el carbo? ¿Y te gusta el carbo? ¿Ves? Ah, ya lo entendiste. O por ejemplo, si te dice... Un poquito lenta, pero sí lo entendí. Ahí tienes que estar preparada. Es una día de supervivencia para que aquí en Chilangolandia... Siente que me tengo que haber preparado yo más para esta entrevista. Exactamente. Sí. ¿Estas un actor y un rockstar? Sí. Ah, ¿tienes bailando también? Sí. Ay, me llamo... Ay, me llamo por ser un mortal que no sabe cómo cantar y cantar. ¿Tienes bailando también? Sí, claro, tengo muy famosas de cantar. Esa es tu canción. Sí, es mi canción. Alguien me traje de mí, no sé quién es. Es extraño, suena familiar. Oye, ¿y contra quién pelea? Supongo que contra Iron Man y contra... No, no, no. No, esta es parte del Spider-Man, del universo de... Ah, contra Spider-Man pelea. No, es el más del universo de Venom. Ubicas a Venom. Venom, Venom, Venom. El de Tom Hardy. Ah, sí, claro que sí. ¿Aún has estado tú? Venom es súper famoso. Pero a ver, ¿peleas en la película? No. No peleas. ¿Cómo una heroína no va a pelear? Y si eres amiga del Diablo Leto y... Es que no te puedo contar mucho. Ahí tengo a alguien que si abro la boca un poquito me va a mandar a callar. No. ¿Podrías darle unas clases de pelea a la gente? Eh... A la madre. ¿Qué es eso? Por ejemplo. Ah, tengo que pelear contra... Morbius. Madre, qué miedo. Tengo miedo. Si yo te ataco así, ¿qué vas a hacer? Te cubro. Y como te cubre así, ¡pam! ¡A la cabanaca! ¡Wow! 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 Even the gray hair. That's pretty good. It's the same one, right? Yeah. No, no, no. You look fantastic. You look fantastic. ¡Que se armen los pinches chingadosos! Entonces eres amiga de Morbius. Sí. Pero yo no entendí, Morbius es bueno o malo? Es un anti-hero. No es ni bueno ni es ni malo. Es un anti-hero. Como el escorpión dorado, más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Qué tipo de superpowers tienes? Oh, muchas superpowers. Morbius es bastante poderoso. Puedo hacer muchas cosas diferentes. Increase la fuerza y la velocidad. Tengo algo que se llama echolocation. Así que puedo ver cosas con sonido. Es bastante genial. A ver, ¿eres soltera o casada? Casada. ¿Desde cuándo? ¿Con permiso de quién? ¿Y mi corazón qué? No te había conocido. Pues sí. Estás tarde. Yo te dije desde un principio. ¿Quién diría que el Ming y la mezclilla se unirían un día? ¿Quién diría? Y aún así, de todos modos estábamos juntos. Oye, sí te la sabes, ¿eh? Es que yo le pasaba todas mis letras a un güey que se hizo famoso, robándome todas mis ideas. ¿Sabes cantar? No. La decepción. O sea, me estás diciendo que avergüenzas a tu familia, que tu padre se avergonzó de ti. No, no, no. Al contrario. Yo me fui por la actuación y mi papá se fue. O sea, mi papá empezó por la música y yo me fui más por la actuación. No me dieron el don. Yo soy, la verdad que soy como una popstar frustrada. ¿Ah, sí? Me hubiese encantado, pero no tengo el don. ¿Y entonces por qué no lo hiciste? Porque voy a ser muy mala. Tantas artistas de plástico que hay por ahí y tú no lo intentaste. No, porque no lo iba a ser bien. ¿Por qué no? Me hacen bien en la vida. ¿Cuál es la canción que siempre cantas así en los cariocas? Una de Sin Banderas. Entre en mi... ¿Se llama? Entre en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noche desiertas. Esa misma. Canto muy bonito, ¿no? Oye, no cantas... Creo que cantas mejor que yo, ¿eh? Eso sí te lo doy. Es tu primer película, Morbius, tengo entendido. Sí, primer película. ¡No! ¿Has hecho más cosas? Sí. ¿Con quién? Seguramente con cualquier güey como... Este... Ryan Reynolds. ¿Ryan Reynolds? Sí. Él es mi amigo. ¿Es tu amigo? Jason Momoa también, nos íbamos de pedo juntos. Nos íbamos con unos delfines y unos tiburones, acá agarramos de pedo. Te lo juro. ¿Cómo? O sea, toda tu vida está envuelta con los superhéroes. Un poquito. ¿Tú ya eras fan de los superhéroes? Sí. ¿Sí? Sí, me encantan. ¿Cuál era tu superhéroe favorito? Ahorita mi superhéroe preferido, yo creo que es obvio, va a ser Morbius. ¡Ah! Te lo juro. Te lo juro, es que es muy cool. Deja que veas la película y vas a ver. Quiero llegar a la segunda parte de la Adri. Te lo juro. Te lo juro que... Ah, pero como eres latina segura, te mataron a los cinco minutos. Es que eso luego pasa, se avientan esos pinches detalles. ¿Estás de acuerdo? Está cabrón. ¿A poco no te da coraje cuando al latino lo matan a los cinco minutos? No tardas, Diego Boneta, tranquilo. No estamos hablando de ti. Diego, acabas de hacer una película con Diego. Lo quiero mucho, Diego. ¿Por qué te juntas con pura escoria? Sí. ¿Sabes una de las cosas que tienes que ser un real mexicano, un real rockstar? ¿Qué es eso? ¡Tatoos! ¡Tatoos! Sí. I thought you were going to say cojones. ¡Cajones también! México dice huevos. ¡Huevos! 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 ¿Tatoos con Belinda? ¿Estás hablando de la cantora muy talentosa? ¡Sí! ¡Un actor! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Está bien! Aquí le puse Belinda, por ejemplo. ¡Wow! ¡Belinda! ¡Wow! ¿Tienes algo así? Por cierto, realmente me gusta los tatuos. Lo que sí te puedo decir es que Morbius es uno de los personajes más oscuros, más complejos y más divertidos del universo Marvel. Es un personaje nuevo y lo que me encanta de esta película es que van a poder conocer a otro personaje y ahí también pueden conocer a mi personaje que es Martín. ¿Cómo te trató ya de esto? Muy bien. Me estabas diciendo que te caía mal, ¿no? Eso me dijiste, fuera de cama, me dijiste, ya me cae medio mal. No, creo que lo vas a conocer hoy. Es muy buena persona, muy lindo. De los que has trabajado en Hollywood, ¿quién es el que mejor te cae? Fíjate que he sido súper afortunada, nunca he trabajado con alguien que me cae mal. ¿Cómo? Hasta te lo juro que no. Hay muchas actrices o actores, tal vez sí, pero he sido súper afortunada. Tú me habías dicho también, García Rulfo, que te cagaba. Ese es uno de mis mejores amigos. No, hasta me dijiste que olía fuego. No, hombre, no. Eso me dijiste. Ese güey es un bien de recuente. Manu, eso no es verdad. Te quiero mucho, mi mano. No, eso no es verdad. Se subió a mi carro y se chingó el cenicero. Te lo juro. Bueno, si te deben escoger Ryan Reynolds o Jared Leto, ¿a quién elegirías? Es que me caen muy bien los dos, no me hagas hacer eso. ¿Qué? Los quiero mucho a los dos. ¿Por qué? Los tienes que matar. Bueno, sí ubicas ese juego de casarse, darse o matar. Manuel García Rulfo, Ryan Reynolds y Jared Leto. ¿Con quién te casas? Con mi Manu. Y los otros dos no voy a contestar. ¿A quién matas? Mi madre. ¿Por quién? Quieres salir en Deadpool 3, ¿verdad? Y en Morbius 2 también. ¿Y en Morbius 2? No, ya. Multiverso. Hubiese matado a Manu mejor, ¿verdad? Exactamente, sí. Dime los próximos proyectos que tengas. Eso es. En exclusiva, Andrea Arjona va a decir lo que nadie ha escuchado antes. Tengo una película, la película que hice con Diego y también hice... ¿Hiciste Luz Miguel, cuarta temporada? Exactamente, sí. Tú eres la chule. Aracel de Arámbula, ahora sí, ya, ya. Ay, Dios mío. ¿De qué se trata? Hice una película que se llama Los Frikis con Tyler Nielsen y Michael Schwartz. Y la produje también. Ay, productora, la señora productora, discúlpenla. Y esa sale, si Dios quiere, este verano. O sea, que vienen muchas cosas. ¿Qué más me vas a enseñar? No voy a volver a leerla. No, es que es mi currículo, productora. Yo sé recibir golpes. Sé dar besos. Sí, bailar. Sí, este... Hago desnudos artísticos justificados. Ay, Dios mío. ¿Quiere ver cómo leo? No, 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 no. ¿Qué? Para que vea que soy un profesional. No, 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 no. Para que vea que no me da pena, Adrián. ¿Vas a ser un avión o qué? Probablemente. Nunca lo sabes. Nunca lo sabes. Si necesitan un poco de ayuda, pueden llamarme. Oye, me dijiste que me ibas a regalar ese escorpión. ¿Qué quieres? ¿Quieres este escorpión? Te lo doy. Esto vale más que todos tus estudios, si tuvieras. Ahí está. Soy cabezona, ¿sabes? No sé si... El chongo te estaba estorbando, pero mira. Ahí tienes... Hasta pesa. Hasta ejercicio vas a hacer. El gol de cuello. Ya puedes estilar en la alfombra roja con todos los mexicanos. Que me dijiste que te caen mal y por eso te fuiste del país. No, pues, es cierto. Entonces, ¿por qué te fuiste del país? Tenía 12 años. ¿Y qué? Te pones rebelde. Dices, papá, ni madres, no me voy. Porque si el norte fuera el sur, sería la misma tontería. Yo cantaría un rap y esta canción no existiría. Esa sí te salía bien. Así lo hubieras dicho. Así de... Y entonces ya te quedas y terminarías haciendo telenovela chafas en Azteca o en Televisa. No triunfando en Hollywood. De soberbia. ¿No te parece mucha soberbia eso? Hablar inglés, estar guapa, saber actuar y actuar con los cabrones. Eso ya es mucho, ¿no? Es lo más bonito que me has dicho toda la entrevista. Gracias. No lo tomes como un cumplido. Lo voy a tomar como un cumplido. No, te estoy diciendo que eres una soberbia porque no le dejas a nadie nada. ¿Tú crees que a ese güey no le hubiera gustado nacer con la mitad de belleza? Y mira, nació todo culero. Y tú, presumiendo. Ay, la guapa María. Ay, 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 ay. Oye, esto sí pesa, eh. Ahí sabes, eh. Ven, para que vean. Nunca había visto tanto oro en su vida. ¿Cuánto te pagaron por Morbius? Gracias. ¿Qué Dios tiene? Son preguntas normales de un periodista con curiosidad. ¿Tienes el poder de la danza? Sí, tengo el poder de la danza. ¿Cuál es tu especialidad? Salsa. ¡Salsa! Muy bien, muy bien. Pero ¿sabes el famoso Pasito Duranguense? Claro. ¿Sabes el Pasito Duranguense? Claro, ¿quién no? No sé quién. No sé quién. ¿Cómo es el Pasito Duranguense? Bueno, ya sabes. Solo una legend. Una legend. Porque soy el mejor profesor en México del Pasito Duranguense. ¿Ahí? ¡Wow! Eso es increíble. Solo cuatro pasos básicos. Sí. Quiero pear. ¿Es aquí? Sí. Quiero pear. El segundo paso. No me importa. El tercer paso. Cut el árbol. Oh, cut el árbol. Sí. El cuarto paso. Voy a caer. En el mismo tiempo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adria, fue... Ya, fuera de broma. Ya, ya. Ya no voy a hacer ninguna broma. Ya. Creo. Un honor para ti estar sentada junto a mí. Un súper honor. Para ti estar sentado junto a mí. Te voy a pedir un último favor que nos despedimos con el grito de guerra. ¿Te lo sabes? No. Esto es el peluche en el estuche. Ah, eso lo había visto en otras entrevistas. Ahí está. Pero fíjate que estoy enojada porque cuando Will Smith vino te tatuaste su cara y ahí yo no veo mi cara. La próxima vez que venga y no tengas mi tatuaje así como el estuche. Aquí está. No sabes si lo dice o no lo dice. ¡No! Pero es que eso te va a dar fama y poderes. Oye, muchas gracias por esto. Voy a conseguir un poncho por aquí. A ver cuánto le saco. Al final, te das en la cuenta de cuánto te sales. Gracias, Jared Leto. Gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Me aprecio. Bienvenido de conocerte. Tú eres una legend. Sí. Y te veo en el lado oscuro. El dios del Internet. Eso es mío. Me aprecio. Gracias por el tiempo. ¿Puedo tocar tu Scorpion? Sí, por favor. Por buena suerte. Y para buena suerte tienes que decir... ¡Pelucha de la estuche! ¡Pelucha de la estuche! ¡Pelucha de la estuche! ¡Perfecto! Tienes buena suerte ahora. ¡Gracias!